Esos mis bailadores, ahora si llego el sabor Son Pepito y la tropa vallenada Vamos a bailar la cumbia Marisol te gusta bailar El ritmo circular, el ritmo de la cumbia Ay que bonita se ve bailando Ay que bonita se ve bailando Ay que bonita se ve bailando Que mueve su cadera, que todo se menea Que mueve su cadera, que todo se menea Con mucha cabrosura, que linda es su figura Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo circular, el ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo circular, el ritmo de la cumbia Esos solideros al ataque Llegó la cumbia de Marisol Así es Súbale, 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 súbale Eso Este es el sabor De son Tepito Y la tropa vallenada ¡Qué sabor! Marisol me gusta bailar El ritmo circular, el ritmo de la cumbia Marisol me gusta bailar Marisol me gusta bailar Marisol me gusta bailar El ritmo circular, el ritmo de la cumbia Ay que bonita se ve bailando Tempo de tu cadera, teirda de se menea Tempo de tu cadera, teirda de se menea Con muchas abrosinas que lindan sus figuras Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo singular, el ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo singular, el ritmo de la cumbia Y los bailadores, el Tepito De Tepito a Monterrey Eso si es sabroso